No, ya no ando en la calle mamita ya no quiero pero más dolor La calle no es buena, no lo va a encontrar, la pura traición Levanto la cara, me voy a poner, perderte la clava No, no creo en amigos, no creo en mujeres, yo no creo en Dios Llegó en la grata, yo sé que a todos les pesa Cuando andaba por la calle maquinando haciendo besas Un poco de locura papi, un poco de tristeza La calle me enseñó que si eres fuerte tú progresas Dejé la calle, me acerqué a donde me alumbraba Lo que aprendí en la calle ahora mi mente lo odiaba La nube era muy fuerte y la mente me palpadeaba Aprendí a escuchar las cosas que yo antes no escuchaba Todo lo que me odiaban antes ahora tomé ama Yo cambié la fuerza loco por ver sus palabras Teniendo actitud la gente siempre se programa Ponte pa' ti mismo y piensa en tus palabras Yo aparte de todo lo que yo he vivido Me doy gracias a mí mismo por ser tan fuerte y obediente en mi mente No, ya no ando en la calle mamita ya no quiero pero más dolor La calle no es buena, no lo voy a encontrar, la pura traición Te dan toda la cara, luego por la espalda te la clavando No creo en amigos, no creo en mujeres, yo no creo en Dios Pasan los años papi mi mente se abría pensando en todas las vainas que mi loca infancia hacía Pensando en todo lo bueno que esa luz me dio energía Antes estaba atrasado mi caballo no rendía Ahora no soy tigre así que me respeta Hábleme de usted si ustedes quieren la conecta Mi mente intolerante ya lo aguanto en la cuneta Ahora he hecho cosas y ante la vida imperfecta Si usted está en lo malo corra el rápido del río Y busca solución papi que no está jodido Yo, ya lo que Ya sabes que lo que Oye papi, si tú ando en la calle, deja eso que eso no está de nada Te lo dice Dizzy, el papá de los callejeros, activo ya Oye Dizzy No Ya no ando en la calle mamita ya no quiero pero más dolor La calle no es buena, no lo voy a encontrar, la pura traición Te dan toda la cara, luego por la espalda te la clavando No creo en amigos, no creo en mujeres, yo no creo en Dios Yo no creo en nadie Eh, DZN, saludos pa' todos mis padres Ustedes saben que lo que es activo y pico pa' que no se me quede ninguno Eh, eh